Desde Alcorcón, Madrid Franmas TV Gracias, muchas gracias Voy a darte una nación super tierna Que yo se la dedico Tengo, ya tengo nietos Sí, tengo la suerte de tener nietos Yo me hubiese encantado De tener nietos Y ojalá pueda haber mi bisnieto Un momento Pero tengo ya cuatro nietos Y hay una pequeñita Mi princesita Tengo mi princesa, mi princesita Mi príncipe y el principito Y bueno, pues este año le he tocado Cada año le dedico Según ha cumplido años Vienen a ver a su llavio A su abuelo A los conciertos Pero ya empiezan a entender un poco Y este año le tocaba a la princesita Y le dediqué esta canción Que es una canción super tierna Y preciosa Que a mí me gusta mucho Se la quiero dedicar Pues a todas ¿No? Pues a vuestras niñas O nietas pequeñitas A las princesitas A las princesitas Que a la princesita Princesita, princesita de ojos azules y labios de braga. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Y mira al que a tus plantas sus vidas quieres, al que a dónde te duele. Bésame, mi encantada princesa, al que tus ojos azules, tus labios de braga, tus lindos colores. Contive en el alma, mírame, quédate, bésame. Bésame. En tu rostro hay el sol de esperanza, y en tu cuerpo hay amor de plaves. En tu risa madrileña venías, y en tu olor repulso de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, quédeme, porque me muero. Princesita, princesita de ojos azules y labios de braga. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Mariposa. Mariposa. Buscando hacer fortuna Lo voy mirante de atrás tú Y entre las lujas una Quedó llorando por mi creer Vuelvete al casero No llores más mujer Que en los pocos años Muy rico en volver Y si me esperas Lo que tú quieras De mí conseguirás ¡Ay, techo mío! ¡Ay, techo mío! ¡Calla y no llores más! Yo volveré a decirte Las mismas cosas que te decía Y volveré a cantar Gorditos al pasar Y volveré a creerte Con toda la verdad No hay que subir Y volveré a cantar Y volveré a cantar Salte a la tierra el primero Porque soñaba Con su querer Ya llego al caserío Voy a volverlo a ver Y volveré a cantar Y volveré a cantar Y volveré a cantar Mi amor Mi amor ¿En dónde estás? ¡Ay, techo mío! 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 ¡Y volveré a cantar Pero el amor perdí. Pero el amor perdí. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo tengo a dar. Mi cantar, grabada, tierra ensangrentada, entender de todos. Me sueño en el digital, tu mierda de flores. Y beso tu boca de la rosa de la rosa que me habla de amores. Grazada, margola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un rosa. De rosas, de rosas de suave flarancia, que de gran marco al virgen moderna. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave flarancia, que de gran marco al virgen moderna. Madrid, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Gracias! 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 Bueno, como estamos en un lugar muy apacible, ¿verdad?, estamos muy a gustito. Vamos, voy a tratar, oye, eso de a gustito. Voy a cantar una ronanza preciosa... A ver, a ver si me acuerdo la letra, ¿eh? Si no me la recordáis. Pero es precios, ¿eh? De verdad. La he que dedicar para esta querida tierra que siempre quiero, que he vivido muchos años y que siempre me encanta. Para la comunidad de Madrid. ¡Aplausos! Empezamos. ¡Por un amor imposible! Y hasta en gloria soñé... Y mi fortuna fue tan propicia que el alcanté... ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero se ve? Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Y el cariño en la vida, yo he tomado sin más caudar. Era un gracia por bandera, con amor por ir. Con la fortuna, con el posado, con la compañía tras el soldado. Con la fortuna, con la compañía, en sus alas vuelo, donde ella quiera. Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Mático honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Mática honora de mi corazón, donde aprendí a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!